¿Qué es la situación de los hospitales? Uno de los peores días de la crisis, de la primera ola. Y como podéis ver ahí, fue muy duro. En Madrid había casi 16.000 pacientes ingresados solo con COVID. O sea, prácticamente el 95% de todos los hospitales de Madrid, tanto privados como públicos, tenían solo pacientes con COVID. O sea, os podéis imaginar lo que eso suponía. Suponía que había muchísimo virus en todos los hospitales. Suponía que no podíamos tratar a otro tipo de pacientes en los hospitales. Y suponíamos, además, que fue una avalancha, si veis aquí en la curva de la derecha, desde el día 6 de marzo, que había 400 pacientes, pasamos a 15.000 en más o menos 20 días. O sea, pasar de 400 pacientes a 15.000 en 20 días fue una catástrofe. Ahora es la cosa distinta. Ya os lo enseñaré. Este fue el peor día, por eso siempre lo enseño. Y no os podéis imaginar la situación de estrés que teníamos en el hospital, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, todos. Porque es que era un constante ir y venir y todo paciente que entraba, entraba con COVID. Y, de hecho, muchos de nosotros estuvimos con COVID. Y, bueno, algunos de ellos, yo estuve mal, pero hubo pacientes que estuvieron con médicos en gestión. Entonces, a ver si va. No sé por qué se atasca de vez en cuando. Bueno, este ya fue la mejoría. También quería enseñar cómo fue la mejoría. Habéis visto que llegamos a 15.000 pacientes ingresados en los hospitales de Madrid, pero en junio ya estábamos en 747. O sea, que las cosas se pueden mejorar y siempre se puede ir a mejor. Y esto es para que veáis lo que pasó en la primera ola, para que luego podáis entender todo lo que ha pasado en los hospitales. O sea, en tres semanas llegamos a 16.000 y tardamos dos meses en poder bajar a 700. O sea, el problema, y esto yo quiero un poco concienciaros, el problema de la infección es que se sube muy rápido, pero se tarda mucho en bajar. Por eso es tan, tan importante que todo el mundo, pacientes y no pacientes, sigamos las recomendaciones. Que todo el mundo se ponga la mascarilla siempre, que se lave bien las manos, que haya distancia de seguridad, que aunque estéis con vuestros familiares, hombre, si estáis en la casa donde vivís siempre los mismos, no. Pero si vais a, van a venir a comer familiares, van a venir amigos siempre con la mascarilla. Que es que el problema es que se contagia mucho y se contagia rápidamente y al final tenemos muchos problemas. Y la segunda ola, bueno, yo sí diré que es mejor. La segunda ola está siendo mucho más fácil y además, a pesar de todo lo que dice en la televisión, la segunda ola en Madrid ya estamos mejorando, con lo cual está mucho mejor. Esto es lo que hay hoy. Esto es a fecha de hoy, hay 2.500 pacientes ingresados en Madrid. No tiene nada que ver con los 15.000 que hubo. Y no solo eso, sino que os voy a enseñar. La segunda ola es la rosa. Como veis es mucho más baja. El peor de la segunda ola ha sido el 29 de septiembre y ya estamos bajando. O sea que realmente, aunque en España están muy mal los números, en España ahora todos están subiendo. Madrid está bajando lentamente, como pasó en la primera ola, están lentamente, pero ya no subimos. De hecho, por ejemplo, en mi hospital ya han cerrado dos plantas, ya han sacado a los neurólogos de COVID y la cosa está mejorando poco a poco, pero estamos mejorando. Ahora, para que veáis que es muy distinto lo que pasó en la primera ola y lo que va a pasar en la segunda ola y también con nosotros. O sea, nosotros ya sabemos de qué va la cosa, sabemos qué hay que hacer con los pacientes de esclerosis y va a ser mucho más fácil. De hecho, ahora lo que se intenta en todos los hospitales es combinar la atención al COVID con la atención a los pacientes crónicos de esclerosis, de artritis, de todo, de Crohn y de todas las cosas. No es fácil porque el hospital sigue teniendo COVID, pero lo estamos intentando entre todos. ¿Cuál fue el gran problema que hubo durante el COVID? Bueno, pues que como habéis visto había 15.000 pacientes de hospitales de Madrid era prácticamente todo COVID y había tanta infección en los hospitales que solo un paciente que entraba al hospital simplemente a cualquier cosa pequeña ya se infectaba. Por eso nosotros no queríamos que viniera ni un solo paciente al hospital porque es que era entrar al hospital e infectarse. De hecho, había pacientes que entraban solo a preguntar por la cita y se infectaban por estar 10 minutos en el hospital. Eso ya no pasa, pero pasó. Y por eso se cerraron las consultas tan rápido, por eso se anularon todas las citas de una forma como se pudo. Por eso hubo que hacerlo todo muy rápido y además no se sabía lo que iba a venir. No se sabía que se iba a morir tanta gente, no se sabía que íbamos a tener que ingresar a tanta gente y fue realmente dramático. Muchos de mis compañeros están en tratamiento psiquiátrico porque han sido tiempos muy duros, han sido imágenes muy duras y no se podía trabajar. Es que era imposible. Todo paciente que entraba, entraba grave. Que era completamente distinto. Aquí sí decir que como también todos los administrativos se mandaron a teletrabajo, los problemas que hubo con las citas todavía los seguimos arrastrando. Yo digo, lo siento porque sé que en todos los hospitales lo hay y hay que tener paciencia. Y si alguno de vosotros no tiene cita, le han anulado tres veces la cita, le han dado tres citas, siempre llamar a los hospitales para que os vuelvan a dar. Llamar a las enfermeras que os vuelvan a dar citas porque os van a dar cita. El problema es que hay bastante descontrol entre lo que se ha citado, se ha descitado y se ha anulado. Lo único bueno que nosotros teníamos es que tuvimos un ambulatorio que quedó abierto para los brotes. El hospital de día siempre estaba abierto y la farmacia siempre estuvo abierta. Y a raíz de lo que ha pasado con el COVID, una de las ventajas que ha habido para todos vosotros es que se ha empezado en los tiempos de COVID, en los mayores hospitales se ha enviado la medicación a casa. Y lo que ha quedado es que, por ejemplo, en mi hospital y en otros hospitales se va a seguir mandando la medicación a casa a todos aquellos pacientes que no podáis venir al hospital porque estáis con muletas o con silla de ruedas o a aquellos pacientes que viven muy lejos. Y eso ya se ha mantenido, con lo cual ha sido una de las ventajas del COVID que antes no hubiera sido posible. Durante la pandemia no solo nosotros hemos tenido problemas, sino vosotros. Nosotros sabemos que el no tener consultas, estáis preocupados, con mucho miedo, desconcertados. Nadie sabía si la esclerosis iba a ir a peor con el COVID, iba a ir a mejor, si había que suspender los tratamientos, no suspenderlos. Nosotros lo hemos entendido. De hecho, nosotros la enfermera siempre estuvo, tenemos una enfermera que no faltó ni un solo día durante la pandemia, la cambiaron cuatro veces de sitio y siempre estuvo haciendo consulta telefónica. O sea que yo creo que intentamos entre todos que por lo menos a todo el que llamó se le pudieran solucionar las dudas. Nosotros sabemos que ha habido muchos problemas, sabemos que habéis estado muy preocupados y que al principio pasaba como nosotros, no sabíamos qué había que hacer porque nosotros nadie se había enfrentado al COVID nunca antes. Entonces, bueno, los objetivos siempre han sido y siguen siendo que cuantas menos gente se infecte de COVID mejor. Por eso estamos intentando que no todo el mundo venga al hospital. Por eso solo hay un 60% de consultas presenciales. Estamos intentando hacer un 40% de telefónicas en todos los hospitales para evitar que haya tanta gente que venga a los hospitales y se sigan infectando. Y no queremos, por supuesto, sabemos que ha habido muchos emperamientos de la esclerosis durante el COVID porque la gente no habéis podido salir a la calle, porque no había rehabilitación. Y entonces sabemos que mucha gente se le ha empeorado la marcha, le han empeorado muchos síntomas justamente por estar confinados tanto tiempo. Esta es la situación de Madrid y seguro que os interesa saberla. En Madrid recogimos todos los COVID que había habido durante la primera ola. Todo lo que hubo hasta finales de junio está recogido. Para que os hagáis una idea, creemos que hay 5.641 pacientes con esclerosis múltiple en Madrid. O sea, hay casi 6.000 pacientes con esclerosis múltiple en Madrid y de esos casi 6.000 pacientes, solo en la primera ola hasta junio, 219 pacientes sabemos que han tenido COVID. O sea, que si lo miramos, en realidad ha habido muy pocos pacientes de esclerosis múltiple que han tenido COVID, afortunadamente. También una buena noticia para vosotros es que ha habido muy pocos pacientes que han sido hospitalizados, muy, muy pocos, y ha habido muy pocos fallecimientos. ¿Vale? Entonces, lo peor, o sea, el paciente con esclerosis múltiple, el paciente que tiene más riesgo de que cuando tenga COVID va a ir peor, pues van a ser todos aquellos pacientes que tengan mucha discapacidad, todos aquellos pacientes que son muy mayores, eso ha pasado en la población general. Vosotros sabéis que los pacientes que peor han ido han sido la gente que tenía 80 años, 70 años, pues pasa igual con los pacientes de esclerosis múltiple. Aquellos pacientes que tienen mucha edad, a partir de los 60 para arriba, tienen peor, si infectan con COVID van a tener más consecuencias, peores resultados. Si un paciente con esclerosis múltiple tiene más discapacidad, está en silla de ruedas, sí que va a tener peor resultado. El resto de los pacientes, si no tienen mucha discapacidad, si no son mayores, no van a tener ningún problema con el COVID. Van a tener el mismo problema que su vecino que no tiene esclerosis múltiple. Y en general, lo que nosotros hemos visto durante el COVID es que muchos de los tratamientos que estamos usando como son antiinflamatorios han hecho que los pacientes de esclerosis múltiple, aunque algunos han sido hospitalizados, han tenido una enfermedad de COVID mucho más leve que las personas que no tenían esclerosis múltiple. Y esto ha sido justamente por eso, porque como nosotros estamos usando tratamientos antiinflamatorios, hay una fase en el COVID que tiene mucha inflamación, nuestros pacientes han tenido en general mucho mejor evolución que los pacientes que no tenían esclerosis. Entonces, eso es muy importante. Y en realidad ha habido muy pocos pacientes en Madrid que han tenido COVID durante la primera ola, hasta junio, que fue la peor ola y que fue donde los pacientes estaban más graves. Y como digo, los pacientes con esclerosis en general, como la mayoría están tratados con tratamientos que llamamos antiinflamatorios, son pacientes que han tenido mejores resultados, no han estado tan mal como personas de la calle que no tenían esclerosis múltiple. ¿Qué estamos haciendo ahora en general? Pues estamos haciendo que las consultas sean una parte presencial y una parte telefónica. En algún hospital están haciendo por vídeo. Si a vosotros os toca telefónica y queréis presencial, hablar con vuestra enfermería y decirle que vosotros queréis presencial. Nos está pasando lo contrario, que hay pacientes que le estamos haciendo que vengan presencial y no quieren venir porque no se quieren infectar y nosotros lo entendemos. Entonces, las consultas que se pueden hacer telefónicas las vamos a hacer que telefónicas porque queremos evitar que los pacientes de esclerosis se infecten con COVID. Aunque sabemos que van a ir bien, no queremos que nadie se infecte y que luego tenga un mal pronóstico. Como he dicho antes, se está mandando la medicación de muchos pacientes a casa, a los que viven lejos, y a los que tienen más discapacidad ya no van a tener que venir al hospital a buscar la medicación a la farmacia. En la mayoría de los hospitales estamos volviendo a hacer todo en esclerosis múltiple. Estamos haciendo resonancia, estamos haciendo punciones lumbares, estamos haciendo ensayos clínicos y todo. El único problema es que todas aquellas citas que se anularon, pensar que se anularon muchas citas en marzo, abril y mayo, hay que volverlas todas a citar. Y sabemos que hay pacientes que se están quedando sin cita. Entonces, por favor, si vosotros sois uno de ellos, llamar y que os den una cita. Si vosotros no llamáis, puede ser que no nos hemos dado cuenta, que no estéis citados. Y esto es para que veáis cuáles son los síntomas más frecuentes que han tenido los pacientes con esclerosis múltiple y COVID en Madrid. Entonces, la mayoría lo que han tenido son más problemas respiratorios. El problema de la fatiga es que se confunde la fatiga del COVID con la fatiga de esclerosis y, muy curioso, los pacientes de esclerosis múltiple han tenido menos fiebre que la población general. Y el resto de los síntomas han sido iguales que los síntomas de la población general. Ha habido muy pocos pacientes que han tenido neumonía bilateral como las personas que no están afectadas a esclerosis múltiple. O sea, que en general, el curso de los pacientes con esclerosis múltiple infectados con COVID en general ha sido de mejor pronóstico, de mejor evolución que aquellas personas que estaban sanas y probablemente ha sido debido a los tratamientos. ¿Qué tengo que comentar sobre los tratamientos? Bueno, pues esto es un poco para aclarar dudas que hubo durante la primera ola del COVID y que ya no las hay. Lo que han visto los ingleses y no solo nosotros, tenían 5.000 pacientes en el registro, pues que, como he dicho antes, los pacientes que tenían más discapacidad sí que son los pacientes que han tenido pero evolución con el COVID, pero también los que tenían más discapacidad y los que tenían tratamientos intravenosos, como se aislaron y no salieron nada a la calle, también son los que menos se han infectado. Los pacientes con esclerosis múltiple no tienen más probabilidad de infectarse. O sea, la probabilidad de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte de COVID es la misma probabilidad que puede tener su vecino sano. Con lo cual, el estar infectarse o no infectarse de COVID no depende para nada de la esclerosis múltiple. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es muy importante es que las normas para la población general son las mismas normas para los pacientes de esclerosis múltiple. Por favor, usar sobre todo siempre mascarilla, siempre, aunque sean vuestros amigos, aunque sean vuestro tío, usar siempre mascarilla para no infectaros. Y lo que está muy claro es que un paciente con esclerosis no se infecta más fácilmente que un paciente sin esclerosis múltiple. Entonces, eso fue lo que vieron los ingleses, que era lo mismo que habíamos visto nosotros y está claro, un paciente con esclerosis no tiene más posibilidad de infectarse con COVID. ¿De acuerdo? Y lo que también se ha visto en la corte francesa, en la corte de Madrid, en la corte italiana, ha sido cosas muy claras. Que el riesgo de que cuando un paciente de esclerosis tiene COVID, el riesgo de que el COVID sea más grave y que vaya peor son la edad, como en toda la población, y el EDSS, o sea, la discapacidad. Si uno tiene mucha discapacidad, va a tener más problemas con el COVID. Eso está claro. Y lo que también es verdad es que los pacientes que estaban tratados con interferón, sabéis que el interferón se ha usado para el COVID, han tenido, tenían un beneficio por estar tratados con interferón. Es que hay que quitar a todos los pacientes el tratamiento. O sea, la idea es, todos los pacientes que están en esclerosis múltiple, están tratados, deben seguir su tratamiento. No hay que quitarle a nadie el tratamiento de esclerosis múltiple. Solo si un paciente resulta que tiene COVID y tiene fiebre y tiene síntomas de COVID, entonces habrá que mirar si se le tiene que quitar el tratamiento para el tiempo que está con la infección. Si un paciente tiene una semana fiebre por COVID, durante esas semanas se le quitará el tratamiento. Si es un tratamiento de segunda línea, si es un tratamiento de primera línea, como el interferón o el acetato de la tiramero, no se le va a quitar. ¿Vale? Los tratamientos hay que seguirlos todos. En general, estar tratado con esclerosis múltiple, en general protege. Y solo ha habido algunos trabajos que hablaban de que a lo mejor algún anticuerpo monoclonal puede ser que pudiera empeorar el COVID, pero todavía no está claro. Lo que está claro es que solo si el paciente tiene un COVID y tiene un COVID grave, si un paciente está con COVID hospitalizado, si le vamos a quitar el tratamiento de esclerosis, si es necesario o si un paciente tiene fiebre y está tomando, por ejemplo, un tratamiento oral, pues se lo quitamos solo para los días que tenga fiebre y tos, pero si no, se lo volvemos a poner. O sea que ese no es el problema. ¿Vale? Os recomiendo a todos que sigáis siempre vuestro tratamiento y solo si tenéis la infección con COVID y tenéis síntomas, habléis con vuestro neurólogo para que él vea si es conveniente o no quitaros durante unos días el tratamiento. ¿Vale? Y ya el último punto que voy a tratar son las vacunas. Esto es muy importante porque nos estáis haciendo muchas preguntas sobre ello y es dos tipos de cosas. Una, la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe es recomendable en toda la población crónica y con enfermedades aditumines que se la ponga. Entonces nosotros recomendamos ahora a todos los pacientes con esclerosis múltiple que se pongan la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que han tenido COVID y además, esto se ha visto en Australia, sabéis que en Australia ya han tenido el invierno. ¿Vale? Entonces, si un paciente tiene COVID, una persona sana tiene COVID y además tiene gripe, la posibilidad de que vaya mal es muy grande. Entonces, lo que se está haciendo es que como la gripe sí se puede evitar con las vacunas, lo que estamos haciendo es vacunar a mucha gente. Entonces, lo que estamos haciendo es si una paciente con esclerosis se vacuna la gripe y luego tiene COVID, solo tendrá un problema. Si un paciente de esclerosis tiene el COVID y además se coja la gripe, va a tener un problema muchísimo más grande. Por eso es la razón de vacunarse frente a la gripe. La vacunarse contra la gripe no está contraindicado. Todos los pacientes con esclerosis múltiple se pueden vacunar frente a la gripe. Si el paciente está tratado con ocrelizumab o con rituximab, tiene que esperar cuatro semanas más o menos desde la última dosis de ocrelizumab-rituximab. Y si está tratado con clarivina, también esperamos a que esté cuatro semanas desde la última dosis y se podrá vacunar de la gripe. Los tratamientos con los interferones se pueden vacunar de la gripe. En general, todo el mundo se puede vacunar con la gripe, solo dependiendo del tratamiento se podrá vacunar en ese momento o a lo mejor deberá esperar dos o tres o cuatro semanas. Eso se lo pregunta que a uno no lo hago, pero se recomienda vacunarse de la gripe para evitar tener al mismo tiempo gripe, COVID y encima esclerosis. Si podemos evitar la gripe, mejor, porque el paciente que en Australia se ha visto, un paciente con COVID y además con gripe, va a tener muy mal pronóstico y va a estar muy grave. Esto es lo que yo quería contaros sobre el tratamiento de la gripe y el COVID. Simplemente resumir que los pacientes de esclerosis múltiple no se infectan más que la población normal, la población general, y que los pacientes de esclerosis en general, como tienen tratamientos antiinflamatorios, en general cuando han tenido COVID ha sido una evolución mucho mejor que la de la población general. Y en cuanto a las vacunas, recomiendo que os vacunéis de la gripe, pero eso sí que habléis con el neurólogo para ver cuándo os la podéis poner. Y en cuanto a las vacunas del COVID, que luego hablaremos, como de momento no sabemos qué vacuna va a salir por el COVID, es muy difícil recomendarlo. Bueno, pues luego ya si queréis me hacéis alguna pregunta más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Celia. Seguro que ha respondido a varias de las preguntas que nos habían hecho, pero en cualquier caso, horrible lo que habéis vivido y bueno, esperanzador lo que parece que cuentas ahora, no estamos en esa ola tan mala. Tomamos nota también con respecto a la prevención y importantísimo desde luego. Muchas gracias por la dedicación que habéis tenido y en este momento voy a pasar la palabra a María Valdivia. Que nos va a compartir la vivencia del paciente y las consecuencias en su calidad de vida de COVID. Hola, buenas tardes. Hola, soy María. Como muchos me conocéis, en primer lugar agradecer por haber contado conmigo para poder hablar con vosotros esta tarde. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo habéis vivido vosotros, las personas que tenéis esclerosis múltiple, todo esto, ¿vale? Todo esto del COVID, ya en general. Cuando todo empezó, que nadie sabía nada, ni nosotros, ni los médicos, nadie sabía nada, el sentimiento general era el miedo, el miedo. De hecho, algunos de nuestros pacientes se confinaron un par de semanas antes de que se decretase el estado de alarma. Nos pareció exagerado, fíjate, luego nos tuvimos que tragar nuestras palabras. Todo eran dudas porque no se sabía qué relación podía tener con la esclerosis múltiple, no se podía saber qué relación tenía con los tratamientos. Y la máxima era de incertidumbre. Es cierto que incertidumbre, si de algo sabe una persona con esclerosis múltiple, es de esto, ¿no? Supongo que contagia, ¿no? Desde la fundación, pues, tuvimos mucha preocupación también. Intentamos buscar soluciones, intentamos formarnos, intentamos, bueno, empezamos ya a hacer las primeras sesiones de manera telemática. Como, por ejemplo, el servicio de psicología. Cuando ya nos confinaron, esas dudas seguían ahí. Detestamos mucho riesgo de abandono del tratamiento, intentamos incidir en que no se hiciese y se ha demostrado que no se debe. Había muchos bulos, mucha desinformación. El sistema sanitario, como bien ha explicado la doctora, ya empezaba a colapsar, ¿no? Y, claro, las personas tenían limitación de la movilidad, no podían venir a rehabilitación. Había alguien, algunos de los pacientes, pues, nos transmitían una visión positiva respecto a la esclerosis múltiple y el confinamiento, que decían. Yo es que ya he vivido algo parecido. Yo, en algún momento de mi vida, he tenido que detenerme, he tenido que parar, he tenido que, de alguna manera, reorganizar. Entonces, bueno, ha sido una pequeña ventaja, ¿no?, respecto a los demás que, de momento, no encontramos en esa situación. En la fundación empezamos a hacer rehabilitación telemática, no solo rehabilitación, sino el resto de servicios. Iniciamos un programa de apoyo psicológico. Iniciamos también programas de apoyo para personas vulnerables, desde trabajo social, desde empleo. Realizamos también un proyecto que se llamó EM Consulta, en el que, por ejemplo, la doctora Oreja colaboró, con bastante éxito, además. En el que, bueno, pues, poníamos un poco en conjunto a lo que la gente dudaba, que no podía preguntar, que no tenía acceso a la consulta, al neurólogo, etcétera. Nos lo transmitía. Nosotros solo consultábamos a ellos y luego, pues, lo poníamos en común. Creo que fue una experiencia muy interesante. Por supuesto, siempre hemos intentado formarnos y siempre hemos intentado daros la información. Seguía el confinamiento, las dudas, los bulos y todos estos problemas han seguido ahí, nunca se han disipado. El sistema sanitario ya estaba bastante colapsado. Había muchísimo miedo y con razón de acudir a urgencias y, entonces, empiezan a aparecer problemas de salud, problemas de salud relacionados con el confinamiento. Pero, aún así, había personas, pues, que seguían teniendo esa visión un poco positiva de todos van a mi ritmo. Hoy, hablando con una compañera, ella misma decía, es que yo no tengo esclerosis múltiple, pero de repente he conectado más con mi familia, he estado más con ellos, no hemos casi conocido unos más con otros, ¿no? Entonces, bueno, eso también, sobre todo a las personas que tienen una esclerosis múltiple un poco más avanzada, que están mucho en casa, de repente se han visto que a todos nos pasaba igual, ¿no? Nosotros seguíamos manteniendo la vía telemática, intentábamos buscar nuevos usuarios. Hay que reconocer que en estos momentos en el que todo era por videoconferencia, todo era internet, todo eran videollamadas, hay muchas personas que han sufrido esa brecha digital. Porque les cuesta acceder, porque no tienen los conocimientos, porque no tienen los materiales y, bueno, ha sido un reto. Desde luego, nosotros siempre hemos intentado que nadie se quedara sin hacer nada en casa. Hemos mantenido el apoyo, hemos mantenido el apoyo social, psicológico. Desde enfermería, pues bueno, hemos hecho lo que hemos podido para ayudar a ese sistema que estaba tan colapsado, pues bueno, ya os explicaré un poquito más. Hemos intentado seguir siendo también un enlace con muchos neurólogos y, por supuesto, formando e informando. ¿Qué problemas de salud hemos detectado? Pues bueno, sintomatología de COVID, ¿qué es, qué no es? Pues mucha gente nos llamaba, oye, mira, tengo esto, tengo tos, ¿puede ser, no puede ser? Bueno, un poco también, pues por nosotros ponerle en situación y decir, vale, pues yo creo que sí, puedes llamar, no puedes llamar, etc. También ha habido personas que son igual más dependientes y sus cuidadores o sus familiares han tenido COVID y eso ha supuesto siempre un problema. Han aparecido problemas de salud mental, pues como en todo, salud mental, depresión, etc. Porque, bueno, es que solo hay que poner la tele, ¿no? Ha habido brotes y pseudobrotes que no se han tratado, ¿no? Muchas personas ni siquiera lo querían comunicar. Por el miedo a que le dijeran que se fueran a urgencia, nosotros siempre hemos insistido que hay que comunicarlo a neurólogo. Luego ya se ve si hay que tratarlo, si no. En personas con esclerosis múltiple, muchas veces hay infecciones que son recurrentes y lo mismo, pues como hay miedo de ir a urgencia, pues no se han tratado, no se querían tratar. Un ejemplo son las infecciones urinarias. Nosotros desarrollamos ahí un sistema que mediante videollamadas y las tiras de orina que se pueden comprar en farmacia las hemos hecho para que, bueno, simplemente descartarlo. Si considerábamos que había que acudir a urgencias, pues hemos insistido, no siempre se conseguía. Han aparecido también lesiones con las personas que han tenido menos movilidad, por ejemplo, luceras por presión, etc. Que igual, pues hemos intentado a través de los cuidadores enseñar con una llamada, con una videollamada, cómo curar, cómo hacerlo, pues también dándole a ellos los recursos. Hemos notado cambios en el patrón intestinal. Esto también no ha sido tan negativo porque el estreñimiento a veces cuando uno está en casa, se relaja, tiene el baño cerca, etc. Puede que mejore, pero en otros casos también ha empeorado. En general, hemos notado más dolor, dolor muscular, dolores de cabeza, dolor por hispasticidad, etc. Y luego ya, pues bueno, complicaciones típicas de la esclerosis múltiple, pues en personas que tienen disfagia, han aparecido lesiones, el aumento de peso. Eso no ha sido exclusivo de esclerosis múltiple, creo que ha sido bastante generalizado. Bueno, cuando acabó todo esto, ¿qué pasó? Pues que empiezan de nuevo las dudas, ¿no? Vale, ya puedo salir, pero debo, tengo esclerosis múltiple, tengo mucho miedo y si mi evolución es peor, ¿no? Era todo muy inseguro. En general, lo que sí que hemos notado es que la evolución de las personas que tienen esclerosis múltiple ha sido peor. En general, ha sido peor. Ahí había algunos pacientes que nos referían que habían notado como si hubieran pasado años. Esto no quiere decir que sea inamovible y que vayan a estar todo el tiempo peor, porque muchos de ellos al venir a rehabilitación, al conectar otra vez, al seguir haciendo su día a día, han mejorado. Todos hemos tenido la necesidad de adaptar, puede adaptar el ocio, de adaptar las relaciones sociales. Hay personas que han tenido también muchos problemas en el trabajo para adaptarlo y, bueno, pues es un trabajo de todos. Por nuestra parte, seguimos informando, seguimos formándonos nosotras también, mantenemos los servicios de apoyo. Primero, iniciamos ya por fin, cuando acabó el confinamiento, la rehabilitación de manera presencial, porque nos parece que es muy importante. Lo hicimos siempre desde la seguridad. De hecho, siempre hemos ido un poco más allá, ¿no? Siempre hemos ido un poco más allá de lo que se nos recomendaba. Hemos adaptado el centro, hemos estudiado muchísimo, pero, bueno, creemos que lo hemos conseguido, que al menos aquí estemos seguros. Aún así, la rehabilitación telemática se mantiene para quien la necesite. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Seguimos con la incertidumbre, seguimos con las dudas, seguimos con el miedo, con la mala información. Eso es algo que nunca va a cambiar. Es cierto que los servicios hospitalarios, como bien indicaba la doctora, han mejorado muchísimo. Ahora es más seguro ir al hospital, no hay que tenerle miedo, tampoco hay que ir por él. Pero los servicios sanitarios de atención primaria sí que notamos que están limitados. Pues para todas esas cosillas, como tengo una infección de orina, tengo una pequeña herida, hay personas que les está costando acceder. Entonces, bueno, pues desde la fundación también intentamos echar una mano. Siguen las consecuencias, ¿no? Las consecuencias físicas y las consecuencias cognitivas, que mucha, mucha gente las refiere. Pero bueno, hay que seguir trabajando en ellas. Es cierto que nosotros hemos observado que se han puesto en manifiesto los beneficios que aporta la rehabilitación. Porque sí que hemos visto, pues que después de estos tres meses sin hacer nada, uno puede estar peor físicamente y cognitivamente. Pero una vez que inicia la rehabilitación, pues se puede mejorar. Nosotros seguimos revisando, seguimos comprobando la seguridad, seguimos informándonos, investigando. A día de hoy, en el centro no hemos tenido ningún contagio, aunque haya habido personas que hayan sido COVID positivos, pero aquí nadie se ha contagiado. Bueno, seguimos manteniendo los servicios de apoyo. Y bueno, tenemos una rehabilitación, pues bastante flexible, porque a lo mejor tú puedes venir a rehabilitación hoy, pero la semana que viene te han confinado, han confinado a tu hijo, no puedes venir. Pues entonces decides hacerla de manera online. Hay algunos servicios, pues como por ejemplo psicología, que pensamos que la calidad sigue siendo buena. Pues nada, seguimos haciéndolo de manera online. Hay algunos servicios, por ejemplo, suelo pélvico, ¿no? Es más difícil, pues si no hay más remedio, pero si es preferible se puede hacer presencial. Incluso hemos tenido el caso de personas que aún pudiendo venir aquí, pues por el tema de llevar la mascarilla, mantener el transporte público, etcétera, prefieren seguir haciéndolo de manera online. Así que nada, nosotros nos adaptamos y lo que no queremos es que nadie se quede sin hacer nada. Ahora, pues tenemos que seguir también con otras campañas. No todo es COVID, como decía la doctora, la campaña de la gripe, incidimos mucho, hacemos formación. Si tenéis cualquier duda nos podéis llamar, ¿vale? Pero bueno, todos tenemos que seguir mirando hacia adelante. Yo diría que la palabra que resume lo que tenemos que ir haciendo sería adaptación. Necesitamos mantener canales fiables de información. Eso es muy importante. Si tenéis cualquier duda, antes de buscar en internet, en esto, en lo otro, lo que me han mandado por el WhatsApp, llamad, preguntad, porque de verdad que estamos muy formados y estamos muy informados. Se necesitan espacios seguros. Necesitamos adelantarnos a posibles nuevos escenarios. Necesitamos adaptar las actividades habituales. Cualquier persona y una persona con esclerosis múltiple, pues también adaptar el ocio, adaptar el trabajo, adaptar todas aquellas actividades que hacíamos de desarrollo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ir a un museo y justo no puedo o justo lo veo complicado, pues a lo mejor busco en internet una exposición virtual que me interese, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es contemplar la posibilidad de que hay algunos proyectos que tenemos que detener y que los podemos retomar en un futuro. No significa que no los tengamos que hacer. Algo que siempre se plantea mucho también las personas que tienen esclerosis múltiple, de aquí hacia adelante, he perdido, pero ¿eso es reversible o no? Pues bueno, hay que trabajar. No podemos posponer el autocuidado. No podemos posponer el mantenimiento de hábitos saludables. Es cierto que durante el confinamiento muchas personas hemos sentido la necesidad de abandonarnos un poco, de permitirnos el lujo de hacer una tarta con los niños y comerla, etcétera, etcétera, pero por favor, el autocuidado hay que mantenerlo y en un buen momento. Todos sabemos que la incertidumbre provoca ansiedad, pero que sepamos que se puede pedir ayuda, ¿vale? Y ya para terminar, pues como al final esto va de cómo las personas con esclerosis múltiple han vivido esto, yo quería contaros que, bueno, toda mi exposición está hecha con lo que vosotros me habéis contado. Y quería terminar con algunas frases que os he pedido que me resumáis cómo lo habéis vivido él, qué ha sido el COVID para vosotros. Había una persona que decía, para mí, para mi esclerosis múltiple es como si hubieran pasado tres años. Bueno, es lo que decía, ¿vale? Que es verdad que físicamente, cognitivamente se ha notado mucho. Al principio me notaba peor físicamente, ahora estoy notando el empeoramiento cognitivo. Claro, ¿qué nos damos primero cuenta? Pues de que andamos peor, de que tenemos la movilidad peor, pero cuando ya empiezas a lo mejor a trabajar, empiezas a hacer más actividades, empiezas a hacer más ocio, es cuando te das cuenta que cognitivamente te ha podido afectar. Pero bueno, como hemos dicho, eso se puede trabajar. Alguien también decía, ha sido tiempo perdido, estoy cansado. Bueno, supongo que refleja el sentir general un poco de todo, ¿no? Yo desde marzo sin salir de casa, imagina. Hay personas, conocemos muchas personas aquí en la Fundación, que desde que se decretó el estado de alarma no han salido, apenas. Y algunos nada, hay personas que no han salido nada, no quieren, hay mucho miedo. Espero que también de alguna manera la exposición de la doctora ayude, porque a mí sinceramente me ha provocado un poco de calma. Es como una película, que eso también era una frase muy concurrida últimamente, una distopía, ¿no? Podríamos decir. Los que tenemos esclerosis múltiple, ya sabemos de qué va esto de la incertidumbre. Pues mira, es verdad que cuando hablé con esta persona me alumbró, ¿no?, para empezar así la presentación. Sinceramente no me ha afectado tanto. No podía hacer antes muchas cosas. Hay personas que están muy afectadas, que están en casa, que no pueden salir mucho, además las ciudades no están muy afectadas y, bueno, pues tampoco han notado muchas diferencias. La verdad es que es una… Bueno, que nos sirva para reflexionar, ¿no?, para un futuro. Esta es mi preferida. Esto ha puesto el mundo patas arriba, el mío también, pero no se ha igualado a todos. Para reflexionar, ahí la dejo. Simplemente estoy enfadada. Otro sentir general y más viendo lo que vemos por la tele día a día y las noticias que salen, etcétera. Pero bueno, nos quedamos con la última que dice, pues yo soy muy positiva. Pronto tendremos vacunas y esto será como una pasadilla. Así que, bueno, a veces más pronto que tarde y de verdad podemos tener pronto la vacuna o lo que sea, que se acabe pronto. Por mi parte, nada más. Deciros que muchas gracias por estar ahí esta tarde. Ya sabéis que tenéis el servicio de enfermería a vuestra disposición. Podéis llamar, podéis escribir, lo que necesitéis. Y gracias por asistir y gracias también por estar todos ahí con nosotros, porque al final la fundación funciona entre todos. Nada más. Muchas gracias, María. Desde luego que con tu experiencia en el día a día, eres el termómetro perfecto para valorar cómo está afectando esta situación. Y ahora habéis contestado a bastantes de las preguntas que nos habían llegado. No sé si Gema tendrá más. Pero bueno, he seleccionado aquí unas cuantas y, por ejemplo, para la doctora Oreja. Celia, en el caso de que finalmente se consiga una vacuna para la COVID-19, ¿existiría algún riesgo adicional diferente a los riesgos actuales para las personas con esclerosis múltiple? Vale, pues todavía el problema es que todavía no sabemos qué vacuna va a salir. Se supone que va a salir una vacuna inactivada, igual que la de la gripe. Si hubiera una vacuna inactivada para el COVID, pues no habría ningún problema de vacunarse los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, primero hay que ver cuál sale. Como decimos, casi seguro saldrá una inactivada, pero hay que mirar si fuera una inactivada, se parecería la vacuna a la gripe y no habría problemas. Como sabéis, lo que se va a pensar si sale una vacuna, primero se va a vacunar al personal sanitario, al personal de policía, a todos los hospitales y luego se va a vacunar a los pacientes crónicos, o sea, que serán los pacientes de esclerosis que están en ello. Entonces, lo único, tendríamos que mirar qué tipo de vacuna es y si es una vacuna de una de las que se está pensando y que es inactivada, o sea, que el virus no está vivo, pues entonces probablemente sí. Lo que pasa es que tenemos que mirar. De hecho, hay todos los días un montón de charlas de las posibles vacunas. Cuando ya sepamos la que vamos a tener en España, pues lo pensaremos y lo veremos. Antes de que, con respecto a esa pregunta, ya contesto también la de la gripe. Como he visto que hay en el chat cosas y la gripe, o sea, los pacientes que tienen, por ejemplo, cualquier tratamiento de primera línea, interferones, copaxone, abaje o tefidera, todos se pueden vacunar de la gripe sin problema. ¿Vale? Los pacientes que tienen fingolimod también y lo único que sí que es verdad que hay una recomendación para los pacientes que se acaban de poner el Oclerizumab, que se acaban de poner el Rituzumab o la Clarivina, que esperen algunas semanas. La mayoría recomienda entre cuatro y seis semanas y luego ya se vacunen de la gripe. ¿Vale? Los pacientes con Tisabri también se pueden vacunar en cualquier momento de la gripe. ¿Vale? Y alguien me ha puesto por ahí que si tenía COVID se podía vacunar de la gripe. Si un paciente tiene COVID ahora mismo, tiene que esperar a quitarse el COVID y luego ya se vacuna la gripe. El problema es que con el COVID a veces bajan los linfocitos, con lo cual es mejor esperar a que ya no tenga COVID y luego ya se puede vacunar de la gripe. Una cosa, Celia. Las personas que tienen, por ejemplo, el Rituzumab, dentro de dos meses se pueden vacunar ahora perfectamente, ¿verdad? Sin problema. O sea, tiene que ser después de la última dosis pasar más o menos. O sea, eso no está muy claro puesto en ningún sitio. Pero la experiencia internacional es que esperen entre cuatro y seis semanas y se pueden vacunar. Más que nada para que les dé tiempo a hacer anticuerpos, no porque sea peligroso. No es que sea peligroso, sino que necesitamos que suban un poquito las células, se hagan anticuerpos para poderse vacunar. Pero vamos, en general entre cuatro y seis semanas después de la última dosis se pueden vacunar. Y una vacuna que aumente los linfocitos T, perdón, es lo que estabas diciendo, ¿no? No, no, no. Yo he dicho que tienen que levantarse. No. Que el paciente que tiene COVID, cuando un paciente tiene infección por COVID, bajan los linfocitos. Entonces, es mejor esperar. Esperar a que suban para luego vacunarse de la gripe. Vale. ¿Es recomendable una vacuna que aumente los linfocitos T? Es la pregunta. No hay vacunas que de momento que aumente los linfocitos T. Hay muchas vacunas que se están intentando para el COVID, pero que aumente los linfocitos T todavía no hay ninguna vacuna. Vale. María, en personas con esclerosis múltiple, ¿cuáles son las recomendaciones laborales? ¿Teletrabajo, reducción de jornada y si se trabaja en un hospital? A ver, es complicado porque, como bien ha explicado la doctora, en realidad esclerosis múltiple como tal no supone un factor de riesgo, ¿no? Entonces, no sería causa para darse de baja, pero depende mucho de las condiciones de cada uno, de las comorbilidades, de la situación de dependencia, etc. También el trabajo que uno desempeñe. Si alguien tiene dudas, pues debería contactar con el servicio de prevención, ¿vale? Para verlo y, por supuesto, con su neurólogo o con su médico de cabecera. También, pues bueno, se puede pedir la pregunta si la hace alguien que trabaja en un hospital, pues a algunas personas lo que nosotros le hemos recomendado es que intente estar en zonas donde no haya COVID, que antes era un poco imposible porque, como decía Celia, prácticamente todo el hospital era COVID, pero bueno, ahora sí que hay algún espacio que es más seguro. No sé si Celia tendría algo que añadir. No, sí, yo diría que exactamente que como los trabajos son muy variados, nosotros cuando nos preguntan, claro, recomendamos que se vayan a la salud laboral de su lugar de trabajo. Porque, claro, uno puede decir que trabaja en el Banco Santander, pero no es lo mismo a lo mejor trabajar en el Banco Santander de cara al público, siendo el cajero, que a lo mejor estar en una oficina en Boadilla que no ves a nadie más que a tus compañeros. Entonces, es muy importante valorar qué tipo de trabajo, ¿vale? Entonces, y también qué tipo, qué discapacidad tiene el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar muchas cosas y luego quien normalmente da la baja y quien lo decide todo es la salud laboral de la empresa donde uno trabaja, ¿vale? Entonces, es muy importante saber exactamente. Por eso es mucho mejor que lo valoren ellos, ¿vale? Ellos saben exactamente qué tipo de trabajo están haciendo y nosotros no sabemos a qué están. Es verdad que nosotros sí que estamos recomendando, si trabajan en guarderías, en guarderías es quizá con mucho niño pequeño que está todo el día infectado, pues es verdad que esas pacientes sí que van a tener más problemas y es así que estamos recomendándole que lo pregunten claramente, más que nada porque los niños pequeños están siempre infectados con algo y si encima tienen el COVID, pero es quitándoles el resto decimos siempre que vayan a su salud laboral para ver exactamente qué tipo de trabajo tienen y si les pueden poner en otro sitio o tienen que dar o pueden hacer teletrabajo. Desde luego, si se puede hacer teletrabajo, perfecto. Y también reclamar la seguridad en el trabajo de cada uno, ¿no? Que se utilicen mascarillas, que se utilicen la distancia, etcétera. También para consultas, poner a disposición el servicio de empleo de la Fundación. Se pueden llamar para todo ese tipo de consultas que lo anden buscando. O sea, nosotros sí sabemos la respuesta y si no les indicamos el camino. También es importante la cuestión de la ventilación, porque sabéis que donde más se infecta uno con COVID son en sitios cerrados, sin ventilación y la gente sin mascarilla. Entonces, si estáis en un lugar de trabajo que es pequeño, deberéis conseguir que se ventile. No sé si lo habéis visto, pero en los hospitales ahora, en todos los sitios que hay ventanas, intentamos abrirlas. Entonces, este año nos moraremos todos de frío, pero lo importante es que esté ventilado. Entonces, bueno, por ejemplo, en el fin de semana salen en un periódico muy bien los esquemas de cómo hay que ventilar. Entonces, es importante que si estáis en sitios cerrados, que haya mucha ventilación, ¿vale? Para que el virus no se quede ahí. Vale. A ver, para cualquiera de las dos, si has tenido otros problemas de salud, por ejemplo, embolia pulmonar, ¿cómo aumenta el riesgo? Bueno, es el problema de las comorbilidades. O sea, justamente todo tipo de cosas como hipertensión, obesidad, embolias, o sea, todos los problemas vasculares tienen más riesgo. Entonces, si un paciente ha tenido una embolia, ha tenido un infarto cerebral, ha tenido un infarto de miocardio, tiene hipertensión, tienen más riesgo. Con lo cual, sí que debe hablar con su médico a cabecera. O sea, todo aquel que tiene otra enfermedad aparte de la esclerosis, sobre todo si es una enfermedad tipo cáncer o tipo enfermedad cardiovascular, hipertensión, infarto cerebral, infarto cardiovascular, una embolia pulmonar, tiene mucho más riesgo. Con lo cual, hay que cuidarse mucho mejor y también hablar con su médico de cabecera. Y si tiene COVID, avisar porque a lo mejor se le puede dar algo preventivo. Vale. Tengo esclerosis múltiple secundaria progresiva. Esta entiendo que la has contestado. Una discapacidad elevada con movilidad reducida. ¿Afecta de manera especial COVID-19? Sí, exactamente. O sea, no tiene más riesgo de infección, pero si coge el COVID va a tener mucho más riesgo de ir peor. Con lo cual, lo que yo le aconsejo es que tome muchas más medidas. Vale. Que no se vaya a un bar pequeño, cerrado y esté sin mascarilla. Que o no vaya al bar, o se vaya a una terraza, o se quede en su casa. Entonces, es muy importante, sobre todo, con mucha discapacidad y que sean mayores. María, ¿se plantea futuro alguna reclamación de fondos para destinar a investigación de la enfermedad? Entiendo que de las clasificaciones múltiples se refiere. Claro, bueno, en futuro y en presente. Vale, si alguien está interesado puede buscar información en la página de Esclerosis Múltiple España. Creo recordar que es esclerosismúltiple.com. Bueno, nosotros la fundación somos una entidad que pertenece a Esclerosis Múltiple España. Y bueno, me parece que ahora mismo tienen un proyecto, una campaña que se llama el fantasma de la esclerosis múltiple. Así que, bueno, pues si quien haya hecho esta pregunta, pues le invito a visitar las redes y a los demás también, ¿eh? Sí, se hace con motivo del Día de los Santos, porque es el fantasma de la calabaza. Tenéis información en la página que ha dicho María. Y de todas formas, desde fundación, se celebran continuamente campañas de captación de recursos que parten muchas veces, van destinadas también, a esos proyectos de investigación que tiene en España. Entonces, a raíz de eso, quería también deciros que el día 14 de noviembre se va a celebrar, corre por la esclerosis múltiple, la primera edición virtual, porque no nos queda otra. Y tienen muchos dorsales y necesitamos mucha ayuda. Así que el que no haya adquirido su dorsal puede también participar e intentarlo. A ver, la doctora, ¿existe algún periodo de mayor riesgo para infección por coronavirus si el tratamiento es inmunosupresor? También creo que ya... Sí, realmente no hay ningún periodo más. O sea, depende un poco del tratamiento. Realmente los tratamientos, como he dicho antes, no hay ningún problema. Y lo único que, bueno, en algún sitio se ha mirado si a lo mejor los anticuerpos anti-CD20, como el rituximab y el ocrelizumab, podrían tener alguna relación con tener un mayor riesgo. Pero lo que pasa es que lo que se ha visto es que normalmente el paciente que está tratado con rituximab es justo el paciente que he dicho yo antes, un paciente que es más mayor y que tiene más discapacidad. O sea, que el problema no es el tratamiento, sino que es un paciente, el paciente tratado con rituximab suele ser en general un paciente con una secundaria progresiva, tiene más discapacidad y tiene más edad. Con lo cual, en general, los tratamientos no influyen en la recuperación del COVID. Y la última pregunta, Celia. ¿Se hacen pruebas de anticuerpos una vez pasada la infección? ¿Qué información actual existe de esta corta inmunidad adquirida? Bueno, yo diría que realmente hay muchas discrepancias, es muy difícil. O sea, al principio decían que iban a durar muchos anticuerpos, luego era que tres, ahora es que seis meses. Yo diría que realmente no hace falta hacerlo. Si uno no trabaja en un hospital, yo no me haría los anticuerpos porque no hace falta, porque el problema es que uno puede tener anticuerpos hoy y no tener anticuerpos dentro de un mes. O sea, que el que dice que me voy a hacer los anticuerpos porque voy a ir a visitar a mi abuela, pues a lo mejor hoy tienes anticuerpos y dentro de tres días ya no los tienes, porque no sabemos cuánto realmente, cuánto duran los anticuerpos. Ese es el primer problema. El segundo problema, hay muchísimos métodos de hacer anticuerpos. Y hay métodos que son fiables y hay métodos que no son fiables. Con lo cual, uno se puede hacer los anticuerpos, por ejemplo, en un hospital un día, al día siguiente en otro hospital y resulta que sale uno positivo y otro negativo. Y la única diferencia son los métodos. Entonces, así como las PCR son muy, muy fiables y prácticamente ya todas las PCR se hacen igual y una PCR que te sale positiva es el 99% de veces es positiva, en los anticuerpos no. En los anticuerpos depende muchísimo del método y nadie tiene claro. Si un anticuerpo dura tres meses, dura cuatro meses, dura seis meses, no se sabe. Con lo cual, es un poco malgastar el dinero. O sea, si uno se quiere hacer anticuerpos porque trabaja en un hospital, sí, pero si uno no trabaja en un hospital, realmente no es necesario porque realmente no sabes muchas veces si te va a servir para algo o no. Esto puede cambiar, ¿eh? Esto si en caso de tres, cuatro o cinco meses los test son mejores y ya está claro cuánto duran y si van a ser, pero mientras tanto, de momento, no son realmente muy eficaces. Vale, muy bien. Pues hemos sido... Tenemos tiempo para una pregunta más, ¿eh? Yo aquí no tengo más preguntas. ¿Tú tienes alguna, Gemma? No, he estado viendo el chat, que sí que ha entrado alguna, pero yo creo que también como los ha ido viendo la doctora Oreja, ha ido respondiendo más o menos. Hay una última que es un poco larga. Que bueno, luego... He respondido la mayoría con las exposiciones. Con tu pregunta, ¿cómo afecta el confinamiento a las personas con EM? Creo que en la exposición de María ha quedado muy, muy claro eso. Y yo no tengo más. No, o sea, yo solo decir que os protejáis mucho, que el no tener COVID es una cuestión de todos. Es una responsabilidad de pacientes con y sin esclerosis, que es muy importante. Que si tenemos menos COVID podemos dedicarnos más a los otros pacientes. El gran problema es que si volvemos a tener tanto COVID, al final los pacientes con esclerosis, el paciente que se tiene que operar, al final los dejamos de lado, porque es que no se puede. Entonces yo creo, por lo que es una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que intentar que nosotros no nos contagiemos y que no se nos contagie nuestra familia ni nuestros vecinos. Con lo cual es muy importante, sobre todo, usar la mascarilla siempre. Y eso, estar en sitios ventilados. Y si os vais a ver al tío que hace cuatro años que no le veis, y le vais a ver ahora, pues con mascarilla, que aunque sea vuestro tío, él puede estar infectado. Y si vais a ver a vuestro amigo de la vida, que a lo mejor está infectado, y es vuestro mejor amigo, él no os quiere infectar, pero a lo mejor está infectado. Entonces, por favor, siempre poneros la mascarilla, porque realmente es responsable de todos. Y cuanto menos COVID tengamos, nos va a ir mucho mejor a todos. Queda claro que la prevención, hombre, también es esperanzador, saber que si tomas las medidas adecuadas, pues dentro de todo, estás haciendo algo por ti mismo y tienes alguna posibilidad de preservar la cosa así tranquilamente. Pues muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias también al público por uniros a nuestro encuentro. Y bueno, esperamos que os cuidéis y esperamos poder ser pronto, lo antes posible. Parece que muy pronto no va a ser, pero bueno, en cualquier caso, poner el servicio de la Fundación a disposición de todos. Estamos siempre a vuestro lado y para cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabes. Lo mismo tú, Celia. Hay cosas que nos podemos ayudar con la agenda o lo que sea, ya sabes que... No, yo, si alguien tiene problemas con las citas, que nos intente con nosotros y si no a través de Carmen, igual siempre Carmen que hay un problema nos avisa. Sabemos que hay mucho caos con las citas porque se han hemblado tantas citas que a lo mejor a veces a un paciente se le pone otra vez tres veces cita y a otro no se le pone. Entonces, si algún paciente tiene problema con las citas o a intentar con nuestra enfermera o a través de la Fundación sin problema. Claro, haremos lo que podamos. Yo añadiría que si se ha quedado alguna duda en alguien que no hayamos podido contestar, que nos escriba, ¿vale?, al mail que hemos puesto de enfermería y, bueno, pues intentaremos a lo largo de esta semana responderla, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y más carita. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.